¿Cómo es? Haré en todo y suenan las alarmas aquí porque Willax Televisión vuelve a sorprendernos con el estreno exclusivo de la serie que ha conquistado al público televidente en el mundo entero. La serie Tres Cuerpos, un boom televisivo que muestra intrigas, misterios y un código más enigmático que la cantidad de cirugías que tiene la Retoquito. Así que va a estar en sus hogares desde este domingo a las 7 de la noche. Desde este domingo, 7 de la noche, son 30 capítulos con la historia completa nunca antes vista en nuestra televisión. Así que ya lo sabes, este domingo 20 a partir de las 7 por el aire de Willax Televisión, Tres Cuerpos, imperdible en tu pantalla. Y ahora vamos a recibir a nuestro invitado porque hay fiestón y hay súper invitadas y para eso vamos a analizar todos los looks desde Besó Salón con Juan Bárbarán. ¡Helo! ¡Helo! No te vayas a caer, Juan. ¡Helo! ¿Cómo estás? Jamás me puedo caer. ¡Bienvenido! Como yo diría, llegó la belleza, juventud, talento, energía positiva para hablar de alma. Sobre todo lo más importante. Oye, ha habido tremenda fiesta que ha reunido a las más representativas ángeles de Victoria's Secret. Míralo en tu pantalla. ¿Con quién empezamos? Ahí está la Gigi Hadid en este look rosado. Bueno, ha tenido varios cambios, ¿no? Ahí vemos a la Gigi. ¡Ay, no! Y ya vuelve... Pero no Gigi, pero no Gigi Mitre. Pero la Mitre. Yo digo, hablo de la Mitre. No, me encanta. Bien divino. Normalmente nunca se ha visto unas alas con esa... con esa... ¿Cómo se diría? Ergonómica, creo que es la palabra. Puede ser. Bueno, y ahí metemos una palabra nueva. Bien versátil, bastante mecánica. Me recuerda mucho a Betito. Un beso para ti, Betito, que hace lindos vestuarios. Mírala, pues. Ella y su hermana diría que todavía viven en el elixir del que vivieron el evangelio, el evangelista Claudia Schiffer. Todas esas... No sabemos en qué duermen en formol, ¿no? Ay, de repente... Y nos ganan con los colágenos. Estás poniendo de acá para allá, de allá. Mira, Rodri, mira. Sí. Es... Ay, qué divino. ¿Con qué no daría para poner ese vestuario divino? Mira, rojo atrevido. Y es más ro. Ese es rojo atrevido. ¿Cómo logras distinguir los diferentes tonos de rojos? Porque hay gamas. Hay el rojo... Hay el rojo que ya todos sabemos que es el... ¿Cómo se llama este diseñador tan bonito? Que el rojo... No es galía, ¿no? Acá, ayúdame, ayúdame. Help me, help me. Pero yo después ayudo con un rojo muy famoso que es el de Carolina Herrera, por ejemplo. Sí, ese es un rojo. Solo ellos lo consiguen. Pero hay uno... ¿Cómo se llama? Acuerde. Bueno, ya. No me quiero vaya. Mientras uno más se preocupa de acordarse, más la memoria te falla. Mira ese... Todo el mundo. A lo menos yo esperaba después de hace muchos años el retorno de Los Ángeles de Victoria's Secret. Me encanta la mujer. Es más, ha habido paletas completas en ese ramillete. La primera vez... Mira, mire el antes y mire la hora. Siempre linda, ¿no? Siempre linda. Ella en lugar de... Yo no sé cuál es el antes y cuál es el ahora porque yo lo único que veo distinto es el peinado. Nada más. Pero mira las piernas largas, la actitud increíble. No, estas hermanas son muy bonitas. Un fuego. Total. La Gigi Hadid, claro, por ahí con sus gel de la nariz. Creo que todas utilizamos el gel de la nariz. Pero divina. Ella, única, divina. Adriana Lima, vamos a ver ahora. Mira, vamos a cambiar de angelita. Mi compatriota brasilera. Ya, Adriana Lima ahí como Ángel de Victoria's Secret. Todas dijeron, regresé. I'm back. I'm back de nuevo. Mírala. Ella es una de las... No pioneras, ¿no? Porque han habido varias. Pero ella es de las últimas que hasta el día de hoy rompen tendencia. Ella vino de la mano que Giselle Banschen, que ya no está. Pero me alegra, me alegro verla de nuevo. Que esas mujeres dormirán en cámara y... Pero la Gigi Hadid igual tiene 29 años. O sea, tampoco es para que haga... Pero, por ejemplo, en el caso de Adriana Lima, Adriana tiene 43. Y está regia. Mira cómo los lleva de bien, ¿no? Y tiene dos hijitos, creo, dos o tres niños. Porque hay gente que dice, no, es que he tenido... Yo ya soy mamá, tengo... No, para nada. No, cada metabolismo es diferente, cada ritmo de vida, ¿no? Y es más... Eso tiene que cambiar mucho. O sea, los hábitos. Los hábitos. Es importante palabra. Muy importante. Y es muy... Al comienzo te cuesta, Roy. Ese es un extraje para todos. Rompen esa vaina... Perdóname la palabra. Rompan ese estigma de que dicen, yo no puedo hacer esto. Hablamos así. Yo no puedo hacer lo otro. Pero acuérdate que a veces yo me quiero dar la chupo. Es más así de... Ya, pero no importa. Uno se le sale el barro. Uno tiene que atreverse. No tengas miedo. El primer día no te saldrá bien. El segundo día tampoco. El tercero. Pero nunca olviden que nunca es tarde para comenzar. Y tomar nuevos hábitos es algo increíble. Te da disciplina. Te da responsabilidad. Hay gente que dice... Y yo el otro día leí una noticia de una persona de 92 años que decía que... Bueno, que el médico le había dicho que tenía que ir a hacer ejercicios. Y dijo, hay gente que puede decir, ¿y qué me voy a poner a hacer ejercicios? Y había empezado una nueva rutina y había mejorado todos sus niveles, las pruebas que le hacían. Se sentía mejor. Yo creo que hay que ser gánico. Hay que tener ganas en esta vida. Y eso es todo el aliciente para poder salir adelante. La edad es una cuestión mental. De números. Hay gente de 20 años que parece una anciana. Ay, yo me sorprendo, Rodrigo. Que no tiene energía para nada, que han nacido cansados, que todo les pesa, que todo les molesta. Como yo digo, yo a mis 20 años ya, Dios mío, me tenía que amarrar a la pata de la cabeza. ¿Y ahora tus 23? Divida. Vaya, bueno. Hello, hello. El rostro lo vemos y lo dice. ¿Quién es la siguiente, por favor? No, mírala, pues antes y ahora. Y el antes y el ahora. Regia. Regia. Espectacular. Brasilera única. Me encanta porque... Bueno, Giselle Bansh... No se consta de Brasil, ¿no? No se sabe que a gente adora muy... Gostas de Gilmás. Los moleques. ¿Vos sabe que se fala moleque cuando son como acá se falaría ave colágeno? Ah, moleque es cuando tú dices colágeno. No, moleque es como hablar de un chivolo. Es un colágeno. Un colágeno divino. ¿Cómo se dice? Moleque. Moleque. Sí, me va a morir. No sé si tiene un moleque. No, me va a morir. Imagínate de ir allá, ya acá. ¿Cuánto moleque? Reconta moleque. Una cola, una cola. No, Adriana Lima. Súper, súper linda. Me encanta. No hay como ella. Ya quisiera la Nadia tener ese cuerpo, ese rostro. No, espectacular. La Nadia. Imagínate. Sí, la Nadia. Se ha hecho así y dice que para la próxima secuencia vaya para Koki y me la hunde del Perú. No, jamás. Me voy, me voy. Oye, ¿qué te pasa? Me voy. Un beso para Koki. Un beso para Koki. Vamos ahora con Alessandra Ambrusio. Mira, ahí está Alessandra Ambrusio. También de 43 años. Emblemática. Ángel de Victoria. Secret ahora. Como diría, cuerpazo, tetazo, apotazo, pielazo. Ay, no. Una bomba. A ver, dime tú. Una bomba. De 43. Bien llevados a... Brasilera como ella sola. Como vuelvo a repetir y no me voy a cansar. Todas estábamos... Digo todas porque me incluyo yo. Ajá. Y ya estábamos esperando que vuelva a Las Ángeles de Victoria's Secret. Y sí que vinieron con todo, con fuerza. Y me encanta, y me encanta. Y estaba a punto de ya cerrarse, este es un club, ya no iba a haber. Y de hecho se nos dijo por cuatro años. Bueno, pero además a esto que arrastra, pues, este... Mira, Ro. Es un homenaje increíble, ¿no? Hello. Y un homenaje de verdad a personas que se mantienen vigentes, divinas, regias en cada edad, en cada década, que a todo nos va a llegar, todos vamos a transitar. Pero mira de qué manera lo hacen ellas, ¿no? Bonito, divino. O sea, a ver, yo digo mucho glamour, mucha entrega. Mira, en el antes ves a una Alessandra Ambrosio, a Perdón, machibola. Mira una y mira la otra. La otra está puposísima. Pero la cara en la segunda, hasta un poco pareciera a la Belinda, la veo. En esa foto al menos, ¿no? No más que no sea como la Belinda antipática, Ro. ¿Antipática es la Belinda? Sí. ¿Qué lo dices? Porque yo tengo mis contactos. Por eso quiero mandar un beso a mi maestro de maestros, el mejor de Latinoamérica, que es Javier de la Rosa. Él maquilla a Belinda. Ya. ¿Y qué te... A ver, a ver, a ver, un momento. Nos vas a contar, pero le has tirado dedo a la fuente, ya te saqué. Pero bueno, no importa. Ya hagamos como que no oímos nada. No, tiene... Cuéntanos, el maquillador de Belinda tiene contacto directo contigo y te ha dado info que a nosotros nos encantaría, adoraríamos. Podría hablar también... ¿No la vas a dar? ¿Te podría hablar de Anaí también? A primero Belinda. Y a Belinda. El primero que nos desviémos un poco. Tiene un carácter, tiene un carácter muy especial ella. Única como ella sola desde que estuvo en el concurso. Ya. Es bien... No te diría que bipolar. Es bien. Tiene un carácter bien... ¿Cómo se dice cuando...? Cambiante, volúbre. Temperamental. Temperamental. Y ya. Pero también un poquito puñalera en el sentido de que viene otro y va, se va a maquillar con ella. No, pero con el mío es el top de top, ¿me entiendes? Ya, pero cuando estaba en sus ciricios, la niña vive en aires bolivianos, ¿ah? ¿Ah, sí? ¿Para qué es arrogantemente bella? Porque es bella, no se le puede quitar ese mérito. Pero ya pues, vamos a decir que son las Cayo de México. Vamos a decir... Las sorbellinas. Ay, sí, papá. Bueno, vamos ahora con la Taira Valls. Mira a Taira Valls, emblemática, icónica. Ella, mira, po, 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 tetaza, caderaza. Pelazo. Uf. ¿A quién está? Como dirías, está fierce, mi amor, esa ferocidad, porque es una pantera. Si ven, es cierto, a ver, está... Una pantera de 50 años. Imagínate, imagínese, imagínese. Pero mira, pues ve. Algo que sí voy a recalcar, y tú debes saber, Rodrigo, la edad te da algo tan maravilloso que es la sabiduría, la sabiencia. Y la seguridad. Maravillosa. Muchas cosas que en algún otro momento de tu vida no hubieras podido ni afrentar, ni enfrentar. No hay forma. Y al... Sustentar, ¿no? Como la edad te lo da. Y el comienzo y al final está en el amor propio, el quererte tal cual. A lo mío, de nuevo. No hace tiempo y menos te importa la opinión ajena. Apagas el sonido externo y subes el tuyo, el propio, lo que tú sientes que debes hacer. Por ejemplo, la paletaza 2, que yo estoy acá también representando a ella. ¿Dónde está la paletaza 2? Ay, el... Ahora le tocó a él. Ay, el doctor Chamorro, su estado... Doctor Chamorro divino, Jacinto. A ver, no después de la Jacinta, sino Jacinto. Ya. A ver, y todo su estado muy bonito. Ahora le tocó. Entonces, te vio cómo quedaste tú, te agarró de conejillo de India y ahora se ha ido a operar él. No, la peor psicología de India. Y qué mejor manera de ver cómo vas a quedar que teniendo un hermano gemelo, ¿no? Lo mandas a él al quirófano, lo tazas, lo ves y ya luego tú entras. Y él, sí. Pero mira, como somos gemelos, pero el cuerpo es diferente, ¿no? Porque yo salí divina, bien macha, salí de la cirugía, me fui... ¿Saliste macha? Pero macha. Y la grusa la operación ya. Total. Bueno, ¿y? Es más, ya estoy comenzando ahí. Ya. Ya. Pero no, a ver. Mi hermano dijo, quiero un retoquito más agarrado. Perfecto, cada uno tiene su manera de cómo verse bien. Y bueno, pues no me voy a cansar de decir que elegí al mejor, el doctor Chamorro. Ya, pero que ibas a... Te remata, pues, hijita. ¿Qué ibas a decir tu hermano? Que él no salió tan bien. No, salió divino. Pero le ha costado más la recuperación. Le ha costado más la anestesia. Y la niña, como mamá, es media blanca nieve, se queda dormida. Y llama a la cama. La reanimación, yo estaba aterrado. Y ya. El día siguiente yo me levanté con la mujer que dio parto natural. Y ya. Y mi hermano como cesárea, mi amor. Ah, bueno, ya entendimos. No quedó claro. Bueno, ahora vamos con la Tayra Vangel. Está bien en tu pantalla. Es la aparición impresionante. Vamos a ver el antes y el ahora también. Mira. Ay, qué dulce. Qué bonita. Divina. Qué lindo. Inclusive ella es la que comenzó con esos realities de American Top Models, ¿me entiendes? Claro. Ella fue la pionera, mira. Qué bonita. American Next Top Model. American Next Top Model. Ella empezó con eso, es verdad. Me encanta porque mira, en una morena, una diosa de ébano, muy bonita. Un poco como que descubriéndose en ese traje blanco. Y mira, ahí está lo que te digo de las alas. Antes no tenían esa anatomía. La anatomía no, es quiero acordar. Esa mecánica voy a decir ya. Esa mecánica de que se abrían las alas. Ahora, mírala. Ahorita, como hace un rato estaba la divina Gigi Espectacular. No Gigi Mitrea. Y mírale ahí, pues, mira, mírala ahí. Este es mío, dice. Acá estoy, llegó la pantera. Que no venga la Campbell por ahí. Guiándose de todo con su sola presencia y su brillo, como tiene acostumbrado a serla. Una perra del Chira, divina, negra, espectacular. Vamos ahora con otra emblemática, icónica, como es Kate Moss. Mírala, así llegó. Así se presentó. Mírala. En esa pasarela. Qué guapa esa mujer. Esa, pero a ver, me gusta. Tú sabes que se diferencian muchas entre modelos para pasarela, modelos para fotos y pocas llegan a ser como ella. Es que Kate Moss sigue vigente y cobrando cifras astronómicas y sigue, además, manteniéndose en el top, ¿no? Eso me gusta, por ejemplo, porque puede decir ella, me encanta porque ellas se limitan, ponen en sus redes sociales muchas cosas bonitas, pero ponen material de calidad, ro. Sí. Nada que tuneada. Son profesionales de cuánto tiempo y que han trascendido y siguen vigentes y siguen siendo referentes, únicos en su rubro. O sea, ya la tienen clara. Yo, como diría, son las viejas glorias, que hoy en día ya quisieran tenerlas de actualidad. Ya, mírala. Pero que ni siquiera se le puede llamar vieja gloria. No, yo voy a... No, 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 pero lo que... Es vigente, no es algo que quedó... No, 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 pero a lo que yo voy es a oldest. Ajá. ¿Cómo te diría en inglés? ¿Tú me entiendes? Vintage. Ay, no, pero de lina. Es y será. Siempre. Seguirá siendo. Es atemporal. Espectacular. Como tú y yo, pues. Imagínate. Es atemporal. Volvemos en tres minutos. ¡Más no! No, 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 no.